...de la velocidad excesiva en algunos sitios. Y eso, probablemente más que el incumplimiento de otro tipo de normas, porque es difícil encontrarse el motorista que se saltó o es todo, el motorista que se da el paso, y tal. Ahora, en la circulación de las vías, la utilización de la velocidad de una manera inadecuada, los motoristas, quizás sea el ámbito o la causa de darle la culpabilidad a los accidentes. Y además, probablemente también tenga que ver con lo que te comentaba yo antes, que si un vehículo te viene a mucha velocidad, y encima es más pequeño, es menos visible que los demás, el riesgo tiene un efecto multiplicador, porque un coche que te venga muy rápido, se ve más, y la moto... Sí, y es que además, eso sí es verdad, hay que reconocerlo, la moto es un vehículo que acelera mucho más rápido que un coche. Por lo tanto, tú, es verdad que a veces miras, lo ves, te parece que viene lejos, pero si realmente, claro, lo tienes encima. Entonces, con eso, es por lo que debe... Eso también, esa es una parte que los motoristas tenemos que, bueno, pues... Y cada vez es más, de todas formas, o sea, ya cada vez la gente se conciencia más, y respeta más, bueno, pues un poquito los límites, y en general se corre menos, ¿no? Sí. Que eso también es importante. Es una... no, bueno, sí, la velocidad es una parte... La moto es un vehículo para disfrutarlo, pero se puede disfrutar de él lo mismo, yendo a 120 que yendo a 180. Igual. Hay alguna gente, bueno, pues que no entiende todavía que la velocidad es excesiva, bueno, 110 es excesiva, sí, sí, no. La... que realmente si lo que quieres es, pues, a nada, aunque aquí no tengamos uno cerca, pero pasa hasta en los circuitos, ¿no? La velocidad, entonces, pues vas allí y allí sí puedes hacer lo que te dé la gana. La carretera hay que respetar los límites, eso por supuesto. Pues bueno, yo creo que la parte de concienciación de utilización del vehículo ya la hemos aprobado. La hemos repasado. Vamos a ver. ¿Cómo está el sector de las motos hoy? ¿Cómo van? ¿Qué novedades hay? ¿Qué situación hay? ¿Qué crisis estés pasando? Porque la crisis aquí la estamos pasando hasta los ratones, están pasando la crisis en este momento. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues, hombre, la crisis, como a todos los sectores, les está golpeando fuerte, ¿no? Tal vez el tema de las motos un poco más, porque la moto no deja de ser un vehículo de ocio, entre comillas, un cierto lujo. Y entonces, cuando hay que recortar, pues siempre se recorta uno de los lujos o de las cosas superfluas que puedes prescindir de ellas. En otras ciudades grandes, a lo mejor se da un poco menos, porque la moto se usa mucho para el tema del transporte diario, por el tema del colapso de circulación, pues, te das con Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia. Claro, ahí la moto se sigue usando, porque si no, no hay ni dónde aparcar, ni llegas a los sitios, caravanas enormes, pero en las ciudades que somos un poquito más pequeñas... Incluya que un poco más de lo debido. Bueno, este año no nos ha llovido tanto, pero bueno, sí, es verdad. Pues entonces, claro, la moto no se usa tanto para trabajar, ¿no? Y es más, el que la tiene para trabajar también tiene el coche, con lo cual, pues, aparca la moto, si hay crisis, pues, deja la moto aparcada, no le paga el seguro, tal, y sigue usando el coche, que el coche lo va a usar todo el año, ¿no? Y no tiene que pagar el seguro. Bueno, sí, es verdad, es verdad, perdón, perdón. Oye, vosotros pagamos, usamos, por el amor de Dios. No, además los seguros han bajado mucho, es verdad. Entonces hay que comentarlo que los seguros han bajado mucho. Es una cosa que tenemos a nuestro favor, en tantas cosas en contra. Sí, y qué novedades, qué novedades podemos decir que tienes para precisamente cubrir estas expectativas, ahora que empieza el verano. Bueno, pues, novedades en el tema del... Novedades, novedades, como modelos nuevos, este año ha salido poca cosa. Por supuesto, no. Porque con el tema de la crisis, la crisis es a nivel mundial, y los propios fabricantes, en este caso, bueno, yo represento a Yamaha, ¿no? Sí. Que es lo que vendo, y este año novedades no ha sacriído ninguna. Ha salido el año pasado, pues, una Trail Grande, la Super Teneré, salió una de mediana cilindrada, la FZ8, hago una remodelación sobre el Scooter 125, el X-Max, y esas son las novedades que arrastramos durante este año, ¿no? Sí. Realmente este año no ha salido nada nuevo. Pero es más por el tema de... No es el momento de sacarlas, porque no tendrían su efecto, pero sí que existen novedades, yo sé que Yamaha tiene, pues, 5 o 6 novedades ya preparadas para salir. En cartera, ¿no? Sí, que posiblemente en los salones de la moto de este otoño ya se presentarán, pero de cara al año que viene, porque se supone, bueno, que año que viene la cosa mejorará un poquito, y entonces, pues, el mercado volverá otra vez a arrancar. ¿Tiene mucha influencia los resultados, por ejemplo, de los campeonatos del mundo del motociclismo y todo eso en la venta? ¿Cambian los gustos de las personas en función de los resultados en el campeonato del mundo, de novedades o tal? Hombre, algunas sí tienen, ¿no? Y, bueno, de eso se supone que sí que tienen, porque para eso gastan tanto dinero como gastan, ¿no? Pero yo no creo que es una relación tan directa, ¿sabes? O sea, el que Yamaha haya ganado el año pasado el campeonato del mundo no significa que este año a nivel de ventas le vaya a suponerse la número uno también en el mundo, ¿no? Entonces hay ciertas marcas muy asentadas y con clientela incluso bastante definida, ¿no? Y entonces la gente no suele cambiar, pues, porque gane Yamaha o porque gane Honda o porque gane Suzuki. Hay mucha gente que ya es marquista, es de Honda, pues es de Honda, es de Yamaha, es de Yamaha. Y hay otra gente que, bueno, pues, está entre una y otra y no cambia porque gane uno o gane otro, sino porque, bueno, pues ahora me compro una Yamaha y el año que viene tengo que cambiar y me compro una Suzuki o otra cosa, ¿no? Donde se nota un poco más, sin embargo, es en el tema de, o se notaba hasta ahora, porque el tema del ciclo de motor es un segmento que está, bueno, prácticamente parado. Y ahí sí se notaba más cuando sacaban la réplica, ¿sabes? O sea, ganaba el Valentino Rossi, le sacábamos una réplica de Valentino Rossi, un scooter y un ciclo de motor de marchas, y sí se vendían muchas más de esas réplicas, ¿no? Ahí sí se notaba, cuando el mercado funcionaba se notaba. Pero a nivel de moto grande, yo, sinceramente, en mi tienda no noto diferencia entre cuando ganaba Honda y cuando gana Yamaha. O sea, más o menos las ventas siguen siendo lo mismo. Es cuestión del mercado. El mercado es el que maneja, no es que gane Lorenzo, que gane Pedrosa, o que gane... No, eso no tiene una relación tan, tan directa. Alguna venta puede decantar, pero en cualquier caso, yo estimo que, vamos, por lo menos en mi tienda es insignificante. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, dentro del poco conocimiento que tengo yo del mundo de las motos, están cambiando de los dos tiempos a los cuatro tiempos, prácticamente toda la motorización. Explícanos un poco, para los que no tenemos ni idea, a qué es debido y qué diferencia hay. Sí, el tema del dos tiempos y del cuatro tiempos es debido un poco también a las normas de contaminación. El motor de dos tiempos, pues, quema gasolina y quema aceite. Entonces, contamina más. El motor de cuatro tiempos, solamente quema gasolina. El aceite se usa para lubricar, no... En principio, si el motor está correcto, no quema aceite. Cuando el motor está flojo o tal, pues sí, también a veces quema aceite. Pero bueno, es que está mal el motor. Entonces, a nivel de contaminación, pues eso, contamina mucho menos en cuatro tiempos. Después hay ciertos elementos, como catalizadores, ondas, landa y demás, que los motores de dos tiempos son muy difíciles de adaptar. Y, de hecho, hay una moratoria de la Unión Europea, que creo recordar, que es para finales del 2012. Y a partir de esa fecha ya no se podrán fabricar motores de dos tiempos. En principio, destinados a verlo a su público. No sé si al tema de la competición podría quedar algo, pero hasta creo que no, porque lo vemos en MotoGP. O sea, la 125 desaparece, aparece Moto3. En las carreras de motocross hace ya mucho tiempo que están metiendo los motores de cuatro tiempos. Entonces, el motor de cuatro tiempos, a la cuenta de dos años, será lo único que se pueda comercializar. El dos tiempos desaparecerá. ¿Y a nivel de prestaciones, da más prestaciones el cuatro tiempos que el dos tiempos? No, el motor de cuatro tiempos da menos prestaciones. Con la misma cilindrada y el mismo nivel de tecnología, el motor de cuatro tiempos siempre da menos prestaciones que un dos tiempos. Es un motor que, si es verdad que tiene, en principio, más fuerza, pero desarrolla mucha menos velocidad, porque tiene que mover una serie de elementos que en el dos tiempos no existen. Gira a menor número de revoluciones, tiene que mover las válvulas, árboles de levas, o sea, cadena de distribución, una cierta de componentes que en el dos tiempos eso no existe. Sí. Entonces, en el dos tiempos se mueve lo que se dice que ya mueve el pistón y nada más hay que ser una serie de elementos que hay que mover también y que, por lo tanto, le producen una pérdida de potencia. Entonces, es por lo que el motor de cuatro tiempos rinde menos que un motor de dos tiempos. Pero, sin embargo, el futuro va por ahí, por el tema de la contaminación. Sí, sí, por el tema de la contaminación. ¿Y el consumo? También es mucho menor. ¿En el de cuatro tiempos es? Sí, el motor de cuatro tiempos consume menos. Normalmente ya son todos de inyección, ya los motores modernos de cuatro tiempos no los montan de carburación. Son de inyección, por lo cual ya consumen menos, y son motores menos revolucionados, por lo tanto, bien, consumen menos. Entonces, es un motor más ecológico, más económico, y tiene otra cosa, que el mantenimiento también es más barato. Porque, si bien es verdad que las averías cuando existen un motor de cuatro tiempos, si son un poco más caras, también es verdad que las averías de un motor de cuatro tiempos son mucho menores que en un motor de dos tiempos. Y el mantenimiento a lo largo de los kilómetros es muy, muy inferior. O sea, que indiscutiblemente es un futuro lógico traslado al motor de cuatro tiempos. Sí, sí, en dos tiempos, como he comentado, en un par de años desaparecerán. Desde el ámbito de un desarrollo sostenible, ¿hay algún proyecto de moto eléctrica o de algo de eso? Sí, si ya hay varias casas en España, yo me ha llegado ya información de otras otras casas, que ya comercializan motos eléctricas. El problema viene siendo un poco que, claro, son motos eléctricas 100%, en los coches vemos los híbridos, pero en las motos eléctricas 100%. El problema que tiene es la autonomía hasta ahora y el costo, porque, claro, son motos que nos estamos moviendo siempre por encima de los 4.000 euros o así, y a una autonomía que las más económicas a lo mejor tienen 50 kilómetros de autonomía. Claro, no es para mucho. Tú, si tienes una casa en Baldoviño, vas y vienes dos veces o así al día o tres, tenemos un poco de ferrón, te has que...